Y en el tema internacional, seguimos con el coronavirus, pero visto desde otros países. Esas estrategias que han utilizado otros gobernantes, el comportamiento de las personas que tienen una cultura diferente a la nuestra, a los latinos tal vez, que han hecho y cómo ha ido evolucionando, donde ya van más avanzados que nosotros o donde comenzó primero. Y este afán de salir rápido de todo esto, ¿eh Miguel? ¿Cómo tú ves esos países, su comportamiento? ¿Qué tú crees que está bien y que está mal? Bueno, mira, como tú has dicho, cada país afronta la amenaza desde el punto de vista de sus condiciones e infraestructuras sanitarias, económicas, es decir, también culturales. O sea, cada cual ha ido aplicando lo que considera que puede ser su receta más efectiva. Hay líneas generales de aplicación, digamos, universal, como la que hemos estado hablando, el confinamiento, la restricción incluso, para que no pueda haber movilidad en ciudades, o de una ciudad a otra, o de un país a otro. Nosotros ya hemos visto cómo muchos países han aplicado esas medidas. Y también una línea muy clara es la de masificar y democratizar la aplicación de las pruebas que permiten, digamos, tener una certeza del diagnóstico de si un individuo es positivo a esa enfermedad o no. O sea, la adquisición de los materiales de prueba ha sido también uno de los problemas que han confrontado muchos países que no tenían experiencia con eso, ni sabían cómo aplicarla. Había que enseñarle al equipo de salud cómo hacer. Entonces, producir esas pruebas y al mismo tiempo producir la cantidad de respiradores artificiales que se necesitan para auxiliar a los pacientes que ya tienen problemas respiratorios, que por lo menos los laboratorios chinos determinaron cuáles eran los síntomas peculiares del coronavirus. Entonces, en función de esos síntomas, el mundo científico comenzó a buscar las soluciones. Entonces, pasa por el hecho de que cuando se ve que se propaga rápidamente la enfermedad y que es un mecanismo vital para el salvataje de los contagiados, esos son los respiradores, todo el mundo en la cuenta es que no anda con respiradores. Incluso en este país, en la República Dominicana, el nivel de salas de cuidado intensivo o de camas es muy mínimo en relación con la demanda que puede ocurrir o la presión cuando la epidemia va a circular. Entonces, eso ha pasado en varios países. Y por más recursos que tengan, oye bien, económicos, por más hospitales, por más tecnología, ambulancias y todo eso, comunicaciones, mira la cantidad de gente, millas de gente muriendo. Y entonces no solamente eso, sino que a muchos países los ha sorprendido de tal forma que han tenido que abrir fosas y enterrar a la gente rápidamente porque hay que cremar los cadáveres o hay que meterlos en una fosa. O sea, todo esto, nadie, como dicen, se estaba preparado. Nadie estaba preparado para, digamos, responder. Claro, hay un protocolo de actuación, pero no todo el mundo tenía uno ese protocolo afinado. Entonces, la situación está en que ya muchos países, desde febrero, que venían enfrentándose al problema, ya han aplanado la curva, como dice CCC. Las cosas que van subiendo ya las tienen aplanadas y ya entonces están entrando en una etapa en la que deben de planificar cómo va a ser la recuperación. ¿Qué resulta? La transición, le dicen. Sí, ¿qué resulta? Porque esto es un virus nuevo. Bueno, que uno de los países con mayores éxitos en la lucha fue Corea del Sur y Taiwán. Porque medidos en términos de prontitud, provisión de caretas, de insumos para la protección de la gente. Actuaron rápido. Actuaron rápido, bajo nivel de muertos, muchas pruebas. Entonces, resulta que Seúl, exitosa en su estrategia, después que consideró ya que podía levantar los altos niveles de confinamiento, o levantar, volver a la vida otra vez, a la normalidad. Más de 92 pacientes que habían sido dados como ya negativos, volvieron y tomaron. Eso enfrentó al mundo a otro problema. A tal punto, Wendy, a tal punto de que la propia Organización Mundial de la Salud, OMS, está advirtiendo, y en Estados Unidos también el doctor Fauci, está advirtiendo que no se puede apresurar, como le llaman, una vuelta a la normalidad. Y que incluso, cuando ya esté la curva aplanada y se sienta que ya se ha parado la velocidad del contagio, ya incluso están llamando la atención de la humanidad, diciéndole, señores, a partir de este momento, vamos a tener que vivir... Con prevención permanente. Exacto, con prevención permanente. Vamos a tener que lavarnos mucho las manos, vamos a tener que mantener un distanciamiento físico, elemental, de dos metros. O sea, que la vida... Vamos a seguir viviendo como si... Como si lo tuvieran. Exactamente. Pero, Miguel, también se piensa que eso será hasta que se consiga la vacuna. Pero hay otros científicos que dicen, señores, estamos en la era de los virus. Como surgió este, este COVID-19, vendrán otros, pueden venir otras afecciones. Entonces, para que no nos agarre desprevenidos, es mejor mantener la prevención, se van a acabar un poquito los abrazos, los besos en las mejillas, estos europeos que besan dos veces, y todo ese tipo de cosas va a ir cambiando. O sea, inclusive se piensa que el mundo va a cambiar después de todo esto, porque es que van a cambiar los patrones de alimentación, de relacionarse con las personas, va a cambiar todo, en los hospitales, en las clínicas, cuando las personas vayan, van a tener cuidado de no poner la mano en las camillas, de no ponerle la mano a los enfermos. Todo este tipo de cosas va a cambiar, y en cierto modo es positivo, porque si es para mejoría, o para evitar catástrofes, muy bien. Pero fíjate, Miguel, a mí, tú mencionaste Corea del Sur, a mí me llama mucho la atención cómo la humanidad se ha dividido como por raza y por sectores, porque Asia tiene una manera de ver este coronavirus. Europa de otra manera. Entonces, nosotros en América estamos divididos. En Estados Unidos tienen un patrón que está como entre los latinos y entre los europeos, pero es como el timón ahí, de donde se guían un poco los europeos, un poco los latinos. Entonces, y los latinos somos una cuarta parte, que tenemos una actitud diferente para ver el coronavirus. Entonces, fíjate que en América Latina, por ejemplo, algunos países tomaron, muy pocos, pero algunos tomaron precaución, y cerraron sus fronteras, cerraron los vuelos. Sin embargo, naciones muy desarrolladas, como que le ha costado mucho trabajo hacerlo. Estados Unidos no ha cerrado todos los vuelos. La gente tampoco quiere. El sector empresarial productivo estadounidense se niega totalmente a dejar de salir y producir. Son grandes naciones. Es verdad. Por eso en Europa pasó lo que pasó, que fue una cuestión. En Italia y en España, eso es penoso, como estos países están desarrollados, tanta gente. Pero es que no querían flojar la parte económica. Bueno, lo que pasa es que, bueno, Wendy, en cierto sentido, aquí no deberíamos ver solamente este problema como el resultado de una catástrofe en la salud humana. Hay que ver un poco más allá. Fíjate, esta situación ha desajustado todas las infraestructuras económicas y sociales. Políticas sociales, económicas, culturales. Entonces, esta situación, primero, cuando, digamos, cuando cese el fuego, cuando cese el fuego, ella quiere ir a la playa a recoger los muertos. Nos vamos a dar cuenta de que la producción ha caído, que hay que volver a sembrar, que hay que volver a producir, que hay que volver a restablecer servicios básicos. Y también vamos a quedar obligados en una situación imperativa a reconstruir los países, la economía de los países, y luego también la propia fortaleza espiritual e intelectual de los ciudadanos, emocional. Aquí mucha gente va a quedar traumatizada con esto. Sí, sí, sí. Conciosa y con... O sea, entonces, el mundo realmente... Y parado los proyectos, parado todo. Claro, se podrá parar la curva, pero quedará una secuela importante a la que hay que hacerle frente después. O sea, es esa que te estoy diciendo. O sea, cómo queda el aparato industrial, el aparato comercial, el aparato empresarial productivo de todas las naciones. O sea, qué va a venir. Los paradigmas de la migración van a cambiar. Van a cambiar también muchos paradigmas del orden internacional que se tenían como cosas que hay que respetar. Todo el mundo va a cambiar porque el mundo que vemos allá, digamos, no al doblar de la esquina, sino al doblarle cuatro o cinco esquinas, ya será un mundo diferente. Los viajes y las relaciones con la persona, Miguel. Y el tema, el punto neurálgico, ¿cuándo terminar la cuarentena? ¿Cuándo salir? Ese afán de los Estados Unidos por salir va a marcar a todos los países latinos que están asociados a este país gigante, más que con el Asia, que tenemos una relación un poco más distante. Pero ese es nuestro patrón. Tan pronto Estados Unidos abra las fronteras y diga, ya no podemos más, nosotros los latinos vamos a estar también en la misma cadena. Pero, solo nos cuesta decir la coherencia, la prudencia y practicar con el ejemplo y ver cómo les ha ido a los países que ya han tenido soluciones y están fuera de todo esto. Seguimos con más.